Efectivamente ha sido el Partido Socialista y no el PP el que pidió una comisión de investigación, ha sido el Partido Socialista el que ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el pago indecente protagonizado en solitario por el PP, aprobando esa rapidez sin cuestionar nada de 1.350 millones al señor Frentino Pérez. Y me pregunto qué hacía la señora Bonich y el PP si estaban durmiendo en el momento clave, cuando en 2012 cambiaron la cláusula a oscuras, con nocturnidad, que ha permitido que el señor Frentino reclame esa millonada. Y el PP ha tenido un papel de complicidad absoluta en los momentos más trágicos de una historia que es desagradable para todo el mundo, sobre todo para los ciudadanos que están hartos como nosotros de tanta mentira y tanto politiqueo barato en torno a esta cuestión.